En el Zócalo de la Ciudad de México, mujeres indígenas y afromexicanas entregaron el bastón de mando a la Presidenta de México, Claudia Sheinbampardo, como símbolo de unión y reconocimiento de su participación en la vida política del país. Así mismo, durante el evento, la mandataria presentó los 100 puntos que implementará en su gobierno, que abarcan diversas áreas como educación, salud, igualdad de género y desarrollo sostenible. Impulsaremos la reforma constitucional al sistema electoral, que fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a la revocación de mandato, como lo establece la Constitución. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección. Claudia Sheinbaum aseguró que en el gobierno federal se fortalecerá la política de austeridad y se buscará establecer que ningún funcionario público gane más que la presidenta de la República Mexicana. No van a regresar los gasolinazos. 17. Vamos a facilitar el acceso al pago de impuestos, trámites y servicios. Crearemos el programa de reducción y digitalización de trámites más grande de nuestra historia. Claudia Sheinbaum adelantó que en octubre iniciará el programa de atención a la salud casa por casa para adultos mayores, en el cual los servidores de la nación realizarán un censo para conocer la situación de salud de los residentes, para que en enero se contraten a más de 20.000 médicos que brindarán atención adecuada a las y los beneficiarios. Todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral. Estén pendientes, porque este mes ya inicia la inscripción que la van a hacer nuestros compañeros servidores de la nación, que van a estar en plazas públicas inscribiendo a todas las mujeres. Vamos a iniciar con mujeres de 63 y 64 años de edad para después ir avanzando. 21. Como me comprometí, todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública tendrán su beca. Todos, si van a la escuela pública. También este mes inicia la inscripción en todas las secundarias públicas. La titular del Ejecutivo Federal informó que se apoyará a los semilleros deportivos y a los deportistas de alto rendimiento. Además, señaló que se fortalecerá el acceso a la cultura, se recuperará la memoria histórica de México y se promoverá la lectura a través de las redes de bibliotecas y la producción de libros a bajo costo. Seguiré el programa La Escuela es Nuestra y ahora lo llevaremos a la educación media superior. 29. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo gradualmente para enseñar educación física y artística. 30. Haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud, incluyendo salud mental, prevención de las adicciones, salud bucal y el programa Visualiza tus sueños, que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a todos los niños que los necesiten. El Magisterio Nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente, vamos por fin a desaparecer la UCI-CAM. En el ámbito de la salud, Shaman Pardo señaló que se buscará consolidar el modelo de salud IMSS-Bienestar, el cual brindará estudios de laboratorio a la población de manera gratuita. Además, se garantizará el abasto y la distribución de medicamentos a través de un nuevo programa titulado Farmacias para el Bienestar, las cuales estarán ubicadas junto a los bancos de bienestar. Vamos a iniciar el 2025 con un programa amplio de cirugías. Hay dos cirugías que nos van a permitir ayudar de manera muy importante, la de cataratas y la de rodillas. Serán dos cirugías que serán masivas en todo el país. La presidenta señaló que para el desarrollo, crecimiento y empoderamiento de las mujeres se establecerá la Secretaría de las Mujeres. Además, se enviará un paquete de reformas con el objetivo de garantizar a las mexicanas una vida libre de violencia, así como de eliminar la brecha salarial y promover la paridad de género. Obligatoriedad de mujeres en todos los ministerios públicos, homologación del tipo penal de feminicidio en todas las entidades federativas, que nunca más a una mujer la responsabilicen por un asesinato, por un homicidio, por un feminicidio contra ella. Obligatoriedad de fiscalías especializadas de feminicidios en todas las fiscalías de las 32 entidades de la República. 52. Fortaleceremos la garantía del acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida, particularmente en lo que se refiere salud sexual y reproductiva. Además, informó que a más de 150.000 mujeres se les reconocerá sus derechos agrarios y se crearán redes comunitarias de apoyo entre mujeres que se denominarán cuidadoras de la patria. De igual forma, la presidenta de México indicó que se garantizará la producción de alimentos libres de transgénicos y se buscará lograr una cuerda entre productores para brindar precios justos por sus productos, así como los empleadores para ofrecer seguridad social a los jornaleros. La presidenta también informó que Segalmex y Diconsa se fusionarán para conformar Alimentación para el Bienestar, que impulsará la alimentación de los sectores más vulnerables. Acompañaremos los apoyos actuales con un nuevo programa que se llama Cosechando Soberanía, que implica asistencia agroecológica, financiamiento, sanidad vegetal y animal a pequeños productores de municipios rurales. Con ello vamos a aumentar la producción de alimentos. Asimismo, señaló que se enviará una iniciativa de reforma para mejorar las pensiones y aumentar el salario de los trabajadores. Vamos a aumentar progresivamente el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, enfermeros, de soldados, de miembros de la Guardia Nacional, de marinos, para que nadie de ellas y ellos gane menos que el salario medio del IMSS. En el año 59, este mes enviaremos la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. La presidenta informó que se implementará un programa para rehabilitar más de 4.000 kilómetros de carreteras federales y se prevé ampliar las mismas. Además anunció que se emprenderán acciones para el cuidado del medioambiente, entre las cuales incluye el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país. República que protege el medioambiente y sus recursos naturales. 92. Vamos a limpiar y a sanear los tres ríos más contaminados del país. El río Lerma-Santiago, el río Tula y el río Atoyac. Finalmente informó que la próxima semana se dará a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad y se comprometió a defender al pueblo mexicano durante su sexenio. Para Corastit Noticias, Beatriz Vázquez.